Música Ha llegado el tiempo del anecdotario, bienvenidos a todos ustedes, amén Amigos si, bienvenidos, tenemos anecdotario, hoy tenemos esto que esta divertido verlo en perspectiva Esta divertido porque las cosas cambian, cambian para bien, cambian para mal o simplemente son distintas Y hablo específicamente de las personas que en algún momento supe que jamás querían subirse con el escorpión dorado Y terminaron subiéndose Y todo empieza porque, lo tengo fresquecito porque justo me lo acaba de decir mi compadre Alexintec Pero esta divertido esta parte, esta curiosa, porque si, me dijo ya me contaron Tocayo Que tu dijiste que no quería, que me daba miedo Pues bueno, si, ese es un hecho Hice un video hace algún tiempo sobre las personas que no se habían querido subir al escorpión al volante Y por ejemplo había incluido a Alexintec Ya le he dicho varias veces que si hacemos escorpión al volante Y nada más me da larga Y dice, no, es que ahorita está lo de la polémica, de tal, toca el Y después, no, es que todavía no va a ser mi concierto, entonces nos aguantamos Alexintec, yo lo había visto a nivel fan en algunas partes, así en algunos escenarios o cosas, en algunos eventos Y después cuando me lo presentaron, una amiga en común nos presentó por Whatsapp y como que empezamos a platicar Y muy buena onda, siempre desde el principio me tiró super buena onda, super buen Y ya después que quería grabar con él, siempre me daba la vuelta Siempre me decía, déjame ver Tocayo, le voy a decir a mi manager y vamos a ver que onda O a veces que me ponían muchos pretextos, no, es que no está su peinador y su maquillito Bueno, yo lo entendía, yo soy una persona que no necesitan decir las cosas tan explícitamente Para entender que el mensaje es, wey, pues no se quiere subir, no, así de sencillo, no quiere hacer el video Él me había comentado que sí, que era como un reto para muchas celebridades Para muchas celebridades subirse con el escorpión al volante, que era como su examen extraordinario Algo así me dijo, estoy hablando de que lo dejamos ahí en stand-by durante años, años literalmente Yo no sé, unos tres años que estábamos diciendo que sí lo grabamos, que no lo grabamos El año pasado lo vi en Los Helios y todavía le volví a decir, wey, yo así como que también No me gusta estar presionando, dije, ay wey, ya estoy aquí, estoy con él, voy a hacer una entrevistita rápida Y salió ahí conmigo, hizo la imitación del escorpión dorado, le dije, te vas a subir y eso es lo que declaró He podido escabullir, porque no quiero que me vaya a putear en el taxi, cabrón ¿Cuándo te vas a subir al escorpión al volante, Alexintec? Sí, si me dejas manejar, pero ahora sí, sácate el Ferrari Yo tengo un chingo de esos Se tardó todavía otro año, cabrón Está bien, tocayo, no te preocupes, ya sabes que se te quiere Y, wey, soy bien fan de Alexintec y de su música, wey Siempre que voy a entrevistar a alguien de la música, agarro sus canciones y veo cuál me sé Y ya las voy descargando, me sé todas, wey Yo no sabía cuál de todas cantar Y aparte le gusta, le gusta cantar sus canciones Uy, se la pasó muy bien, se la pasó cante y cante Sus éxitos, muchos dicen, no, 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 a mí no me pongas a cantar Pero esto, este wey a toda madre nació de él Fue así, me preguntó una cosilla ahí como de redes sociales Y aprovechó para decirme que ya viene su nuevo disco Y me dijo, ¿qué pasó, tocayo? ¿Lo armamos? Va A ver, Alexintec, traigo un nuevo disco No, a ver, aquí no importa tu pinche disco A nadie le importa tu música, Alexintec Que se arme de una vez en corto, en caliente, ni se siente Y se armó y esto es parte de lo que se vivió Yo soy, yo soy el escorpión, el escorpión drogado, wey Soy un nuevo personaje O sea, se ve contento Alexintec, no dolió, ¿viste tocayo? No dolió Otra que ella misma lo dice en el video, se llama Consuelo Duval Nunca, o sea, yo nunca voy a ir a ese programa jamás Ahí está, ella dijo que nunca se iba a subir al escorpión drogado volante Y para ello existía una serie de técnicas que Consuelo Duval Hacía a la hora de yo tratar de contactar No tenía su teléfono personal Pero a través de su equipo de trabajo trataba de llegarle Y siempre había una negativa Y siempre decían no, 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 no A mí se me hacía raro, wey Se me hacía raro porque tenía muchos referentes a su alrededor De gente que se había subido con el escorpión al volante Y que ella conocía personalmente Y que podía darle referencia de mí Muchas veces yo creo que eso hace, ¿no? Oye, wey, ¿qué tal es este cuate, no? Ella no tiene la responsabilidad de conocerme a mí como persona Para rifarse a ser un escorpión al volante Pero obviamente conoce a Eugenio Obviamente conoce a Adrián Uribe Obviamente conoce a muchas personas A Víctor Trujillo También lo conoce Y a Adal Mames, pues he hecho un buen de videos con gente Que ella tiene un contacto muy cercano Que ella ha trabajado con ellos Y les pudo haber preguntado Pero no sé por qué no pasaba de ahí Obviamente porque en su momento era como muy rudo Y todavía en este año que hice mi programa de televisión Mi late night La invito y empiezo a por fin hablar Persona a persona Por mensaje de voz Pero ya de voz a voz con ella Y logramos hacer esa entrevista con sus hijos La primera vez Creo que la única vez Que han estado Consuelo Duval con sus dos hijos En un programa de televisión ¡Primera vez juntos en una entrevista! ¡Los Duval! ¡Lo lograste, querido Monty! ¡Lo lograste! ¡Ese es regalo para ti! Actuamos Los entrevisté y todo Y le decía Voy a tratar de rescatar algunos audios Le decía Hagamos escorpión al volante ¡No quería, cabrón! ¡¿Cómo lo ven?! Ya estaba en mi programa Ya había hecho el sketch de los del Nacaranda, ¿no? Con el escorpión dorado Y aún así Me decía Después Luego vemos No querías Consuelo Duval ¿Qué te pasa? Ahora vamos a ver Si rescatamos algún mensaje Que se pueda Sin que afecte su privacidad Lo que quieras Encantada Pero creo que Del escorpión dorado No nos va a dar tiempo Pero me invitas otra vez Y ya vuelvo a ir Y hacemos Puro escorpión dorado ¿Te parece? Escorpión Escorpión dorado O sea, si daba tiempo Y yo me desgastaba Y decía No, si se puede Parece que estás dispuesta Y creo que podemos armarlo padre Entonces, si estás de acuerdo Lo grabamos mañana Después de Había un tiempo Que se podía grabar Y me contestó Nel Con el escorpión todavía no Todavía este año, güey En febrero Me manda la goma A mi chico Y ahí tienes, ¿no? A Don Necio ¿Quién quiere la consola El volante y todo? Sí, sí, sí Y ya, este Vio que la gente la quería Y ¡Tarán! Lo logró, señor Pinche chingo de tiempo después Te estoy diciendo de febrero Que todavía le dije la última vez Y años después también le estuve Dice y dice A través de su gente Marzo, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio Agosto, güey Sí, agosto, sí, agosto Siete meses después Obviamente se atravesó una pandemia ¿No? Este pequeño detalle Y ya, ahí está ¿Te conoces la posición de la pantera? ¿Cómo es? Una pata en el volante Y otra en la guantera Y la trataron cabrón Le fue de comentarios Yo creo que de los mejores comentarios Que he tenido en invitado En la escorpión de volante Se la pasó muy bien Fue muy libre Muy auténtica ella ¿Qué hizo, cabrón? Híjate, ¿por qué te me pones tantos de verdad? Porque me das miedo, me das miedo Te voy a dar otra cosa También, pero miedo también me das, cabrón Otro que no quería, güey ¿No puedes seguir? ¿Se lo pregunté o no? A Carlitos Nadie te dijo que hasta que se te hizo Es un biche cínico Hasta que se te hizo con dinero Qué gusto estar aquí Oye, la verdad es que Por fin se te hizo ¿Qué sientes? ¿Qué sientes de estar con una celebridad De mi tamaño? Carlitos Espejel Es mi compadre Es mi brother Compartimos gira del Tenorio Y ya lo vieron el otro día en Combo Y sí, les confirmo Ya, no sé si en este momento Ya vieron el escorpión al volante Con Carlitos Espejel O no Pero ya se subió al escorpión dorado Al volante Siempre eres así, escorpión No hay veces que eres más pendejo Me hablas como si me ganaras No, 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 estoy preguntando Te estoy preguntando Vas a romper tu madre, pinche Chamaco, pendejo Vas a ver El punto es que se lo estoy diciendo Desde el Tenorio cómico ¿Hace cuánto fue el Tenorio cómico? ¿Cuatro años? Cuatro años, cabrón Diciéndole para que se animara Joder, tu pinche Carlitos Todavía me habló ahora en la pandemia También para preguntarme una cosa De redes sociales Y ya, yo aprovecho Pues ya, cabrón Si quieres que te vuelva famoso El escorpión de redes Ya, cabrón Vamos a hacerlo No sé, no sé Déjame ver Ay, pinche Carlos Cabrón Y ya Le digo Oye, vas a estar tal semana en México Sí tengo que ir a No sé qué A grabar unas cosas Y luego tengo que ir a Monterrey Ok, qué día tal Y todavía me la quería aplicar Oye, amigo Todavía la podemos cambiar Es que a lo mejor Hijo de tu madre Estoy haciendo todo Para poner ese día La grabación Para que no me pongas pretextos Que tú me diste Y ya, total Dijo, no, no Ok, ya Voy a viajarte el día Y sí lo logramos Grabamos Escorpión al Volante Con Carlitos Espejel Estuvo padre ¿Estuvo chido, sí o no? Sí Pero no quería, cabrón Es que Yo se los he dicho Cuando me preguntan Oye ¿Qué se necesita Para que alguien Se suba al Escorpión Al Volante? Al Volante Fuera de las cosas Que yo decido Que son Que tenga viralidad O que tenga Una carrera chingona Que sea alguien Que yo pueda Saber que Que le voy a preguntar cosas Que haya tema de conversación ¿No? Y que yo sienta Que hay un interés De parte de la gente Fuera de eso Lo que necesita Esa persona Que se sube Al Escorpión Al Volante Es una Una inteligencia Emocional brutal Para saberse reír De sí mismo Para recibir Las preguntas Tan directas Y sin modos Y sin Y sin Pincitas Tan directamente La forma en que le pregunta El Escorpión Las cosas a la gente Pues no está No está tan fácil Solamente Puede aguantar Ese tipo de carrilla Ese tipo de vibra De tono Alguien sumamente Seguro de sí mismo De saber Güey Sí Lo que es cierto Es cierto Y soy un cínico Y lo acepto Y lo que no es cierto Te contesto en el momento Y te digo No es cierto cabrón Ni tú Ni todos los que han dicho En redes sociales eso Tienen razón No es cierto cabrón Y entonces tú Ya le sigo preguntando Otra cosa La primera vez que hablamos De eso Este Carlitos Pejeli y yo Fue un día Que invité a Vadir Cuando fue Vadir En el foro ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué se te perdió? ¿Aquí es la lucha libre? No Ya Aquí es el santuario Del Escorpión Dorado ¿No estás viendo? Sí No es un cagadero Hice Escorpión Dorado Contra Vadir de revés Y le dije cosas Cabronas Le dijeron que a tu público Le encanta eso ¿Cuál pinche público? Yo no tengo público Yo tengo súbditos En primer lugar Que no se te olvide Grábatelos Pinche chamaco pendejo Y él se ríe Vadir es mi brother Y se caga de risa Y sabe que detrás de la máscara Pues está quien está Y entonces Él supo jugar el juego también Y se enfrentó al Escorpión Y yo le decía a Carlitos Vamos No güey Eres bien culero No eres bien lojete No no ¿Para qué cabrón? Yo ¿Para qué me voy a exponer A que me digas pendejas? Pero bueno A la ver ahora Sí se rifó Y sabes que me acabo de acordar Que tampoco quería Niurka Un día que fuimos Aquella anécdota Sacando de Manu Negrete Poniéndole Diesel a un carras En esa época Fue la primera vez Que grabé con Jaime Camil Entonces estaba aprovechando A que todos los que estaban Allá en Estados Unidos En Los Ángeles Trataron de hacer Este Videos de Escorpión con ellos Y entonces le dije a Niurka A Niurka yo la conozco Niurka Niurka es muy acelerada La he visto muchas veces En mi vida Fue a mi programa La famosa que todavía En TV Azteca En una fiesta también ¿Te acuerdas De esas fiestas del golf? Que se hacían Para los clientes Este Ricardo Salinas Les hace una fiesta Cada año O les hacía Y se hacía en un club de golf Y parte de lo que había Eran Este Ondas musicales En esa ocasión Que me tocó trabajar Hace un chingo de tiempo Ahí Llevaron a Niurka Y es parte Es la foto que les compartí En redes sociales Que algunos pensaron Que era como de hace dos días Pero no Este La gente estaba aprendidísima Y es parte de lo que hago ¿No? De repente le suelto ahí Oigan Les gustaría ver Como Focus Group ¿Les gustaría ver a este invitado En Esculpina Volante? Sí No Después hice Todavía en la productora que estaba Hice un video Para una cervecería Donde fuimos a A un rollo de De bombero O sea la he visto un chingo de veces Dan y yo fuimos a pagarle a su casa Imagínate Dan y yo fuimos a pagar A que firmara un contrato Pero el otro día Que grabé con ella La veo Y me saluda como si hubiera sido La primera vez que me veía Está bien No pasa nada Bueno lo mismo Ese tipo de personas Conocen un chingo de gente Todo el tiempo A mí me pasa Y que yo soy un pinche microbio Comparado con estos güeyes Que llega la gente ¿Te acuerdas de mí? Y digo puta madre güey Me quiero acordar Y ahí ves que me falla la memoria Imagínate ellos Pues bueno ya Quiso Lo aceptó Se logró con Nurka Otra de las que había dicho No Que padre ¿no? Hay una parte donde veo En unos premios a Dana Paola Y sale hasta los rulés Haciendo No me llevaba con los rulés Y después Corte A Este año Grabo con Con Dana Paola Y es uno de los videos Más chingones Que hemos hecho Y le fue cabrón De comentarios Después de que Existía un Un rollo de troleo Y un hate Hacia Dana Paola Gracias por ser tan Es algo feo Es algo Es algo feo Porque básicamente Yo nunca he sido Colera con nadie Obviamente existía Quien la defendía Pero cuando salió ese video Ras güey O sea la gente que Que dudaba de ella Se le fue A su favor totalmente Porque es A toda madre Divertidísima Y yo no estoy seguro Que ella haya tenido La intención de subirse Con el escorpión ¿Y qué es tu pizza? A ver presúmenos Pues fíjate que No, esa no es pizza güey Esa es una pinche ensalada El círculo Igual que Belinda ¿No? Belinda fue como Más o menos fácil Me llevo muy bien Con su representante Con Dana Vásquez No mi Dana Sino su Dana Nos caemos chidos Ella ha hecho un chingo De junkets De trevido Entonces ya me conocía Entonces es más fácil Claro ¿No? Si Dana La gente de confianza De Belinda Le dice ¿Sabes qué? Conozco a este güey Dentro de su desmadre Dentro del ojete ¿Qué puede ser? Pues no es culero güey Entonces pues bueno Eso es parte de los que Antes habían dicho que no Y terminaron diciendo Que sí Hay alto ¿Verdad? Hay alto No, no, no No, no Es verde No No le frenen Tienes carros atrás Pero, pero ¿Por qué están parados aquí? Verdas ¿Y esos, esos güeyes? Jordi güey Jordi me había dicho que no Jordi fui a su programa Hace un chingo Con mi hermano Y hicimos video ahí Como casual Y yo le dije ¿Qué onda? ¿Cuándo lo hacemos? Sí, sí Después Ah, me reí No me dijo directamente que no Pero se hacía súper güey Ya después Este, salió Como muy natural Lo tengo que decir Jordi Pues no es fácil güey No es fácil Porque les golpeó desmanchado Y luego con Jordi Pues bueno Pasó todo eh Todo lo que tuvo que superar Emocionalmente Jordi Para hablar de lo que habló En su libro Lean en su libro Este, porque Tiene cosas como más personales De lo de Adal Y de lo de sus libros Y de lo de su matrimonio O algo a lo mismo La madurez emocional que te da Dice güey Ya, está superado Dime lo que quieras Que no te lo voy a responder Entonces ya Yo corte a Jordi Rosado En la espectáculo de volante Si tuvieras que nominar A los que están aquí Pero tendrías que Nada más repartir Cinco puntos Entre los que estamos presentes ¿Cómo los repartirías Para sacarlos? ¿Cinco puntos? Sí Somos cuatro, ¿no? O sea Que nos sobraría uno, ¿no? O sea, un punto O sea Y tú como eres el jefe ¿Quieres más puntos? ¿O quieres menos? A mí me sacaría Si me das más puntos A ver, ¿qué voy a hacer? A ver, sería Yo, yo sé Tienes que sacar uno Está muy fácil Somos cuatro Y tengo que repartir Cinco puntos O sea, tres para ti Hay varios que faltan Y hay varios que le dan la vuelta Unas de las que le han dado la vuelta Toda la vida Que van dos veces Que me invitan a su programa Y las dos veces Obviamente les he dicho Y ustedes Se los digo Porque ustedes me lo han comentado Varias veces ¿Por qué no invitas a Monserrato Olivier Y a Yolanda Andrade? ¡Ay, qué buena idea! Si tan solo me dijeran cuándo Porque me ven Y me dicen Claro que estoy Sí, claro Vamos Con todo gusto Están muy divertidas Allí en su programa Y me preguntan Y echamos desmadre Y todo Y cuando yo les digo Que vayan al mío Como que Híjole, es que Hay un chingo de trabajo El punto es que Ni modo Vayan a las redes sociales De Monser Y de Yolanda Para decirles Ya, no se hagan güeyes Y súbanse con el escorpión Al volante Este es el anecdotario Que quería comentarles Y platicarles El día de hoy Ya más adelante Que seguramente Se irá comentando Con los años Y los años Y los años Y los años Y los años Yo soy Alex Mutiel Ojalá le pongan like A este video Y lo compartan por el mundo Se suscriban Y nos vemos en el cine ¡Bua! 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 ¡Bua!